Ricardo Montreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, UCOPO, del Senado, indicó que la Cámara Alta podría tener sesiones extraordinarias en el mes de enero, con el fin de continuar con la designación del próximo fiscal general. De acuerdo con información de El Universal, Ricardo Montreal mencionó que podrían continuar eligiendo al titular de la Fiscalía General de la República durante el mes de enero, con el fin de integrar a por lo menos 10 candidatos a la lista de aspirantes al organismo. Asimismo, el presidente de la UCOPO en el Senado indicó que la propuesta será entregada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para que la revise y regrese a la Cámara. Ata, con el fin de ir descartando a los candidatos, similar a lo que recientemente se hizo, para nombrar al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, según recoge El Universal, durante las sesiones extraordinarias que podrían realizarse entre el 15 y 18 de enero, podrían abordar los temas pendientes durante los periodos ordinarios. En palabras de Ricardo Montreal, también se abordarán tres temas importantes que quedaron pendientes en el periodo ordinario, modificaciones al Código Penal Federal en materia de flagrancia, la Ley de Confianza Ciudadana y modificaciones al Reglamento y la Ley Orgánica, que contienen disposiciones distintas de ampliación de comisiones. Finalmente, el presidente de la Jucopo indicó que las sesiones de este periodo fueron productivas, gracias a que se crearon tres reformas constitucionales, tres leyes nuevas, se realizaron 25 reformas a ordenamientos vigentes y cinco decretos. Con información del Universal, el Heraldo de México y Político. MX Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.